Otro tema que quería conversar contigo, pues, era porque esta semana ya salió la versión 1.0 y ya los dos hemos obtenido nuestros pollitos respectivos en el PC. Sí, sí, uy, Dios mío, por fin. No me maté jugando, pero... Pero jugaste solo, ¿no? Estoy jugando solo. Ah, sí, yo jugué con un grupo igual, pero igual tiene su dificultad, porque cuando tienes grupos vienen varios hacia una sola persona y todo eso, ¿no? En tu caso es un poco más estresante porque tienes a todos atacándote, ¿no? También. Sí, tienes sus ventajas y desventajas. Correcto, correcto. Sí, tantos años jugar Metal Gear Solid ya aprendí a infiltrarme bien. Lo que queríamos conversar era de que ya salió la versión 1.0, ya jugaste en Xbox también, eso quería hablar contigo, conversar que nos comentes un poco tu experiencia. Pero antes, antes de todo, quería yo leer los comentarios de la gente en el video pasado. Sí, vamos, por primera vez en la vida vamos a dar espacio para que ustedes hablen, solo para desmentirles. Así es, porque justamente tú hiciste un video review, ultra reseña, y mencionaste algunas cosas de las que ya habíamos hablado, incluso en el video, y a pesar de que las dijimos en el video, igual se comentaron, entonces no sé, me pareció chistoso eso. Y cosas que ejemplifiqué, o sea, hasta me grabé para mostrar y que la gente vea que es verdad, no me estoy inventando, pero ni aún así la gente, se ardió full por ese video. Se ardió full, full, full. Me dio risa, fue el sketch de que aparezcabas en un lado y sé como que la cámara te aparecía en otro lado. Y cuando yo decía, ¿será que eso le pasó? Y después pones el gameplay y justo te pasa eso. Entonces fue, bueno, me maté de risa con eso. Pero bueno, por aquí dice, Johnny D, dice, pero incluso en PC va mal. Kenk, tú tienes una PC que recién fue actualizada. ¿Te va mal en PC el juego? No, no he tenido ni un... A ver, cuando salió la actualización reciente, los servidores estaban llenos, eso es verdad. Pero, eso duró un par de horas, y de ahí he entrado, he jugado ahora, errores de programación, cero. Y eso no es con el 1.0, eso desde hace meses el juego corre por una maravilla en PC, así que eso es una falacia. Incluso salieron drivers y todo eso, o sea, hay algo que se está trabajando, ¿no? No, no, es falso que vaya mal en PC. Por aquí dice, pero el PUBG se tardó un año y meses en que fuera más o menos estable en PC. Y apenas salió en el Xbox, ¿qué le hacen de pedo? Solo denle tiempo para que lo depuren. Pero, en PC recién cumplió un año. No es que tiene años y meses. Claro. Ahora yo vi un video del lore, de PlayerUnknown's Battlegrounds, y justamente explican un poco este tema, ¿no? PlayerUnknown's, que no me acuerdo si es David Green, pero sí estoy segurísimo que el apellido es Green, dice que él era un diseñador web. Y él usó el motor de arma porque dice que es bastante fácil, ilegible, casi como que diseñar una página web. Y por eso él usó eso de ahí. Pero cuando Bluehole se le acercó y le dijo, oye, queremos ayudarte a ver el código, comenzaron a ver todo lo que tenía y dijeron, esto es una mierda de código. Está hecho pedazos. O sea, en algún momento, sí lo fue, sí fue algo que no estaba optimizado y todo lo demás. Pero digamos que eso tiene su justificación muy al inicio, tres meses, yo qué sé. Pero ya venimos con toda la historia de la PC, ¿por qué si la Xbox es una PC prácticamente? ¿Por qué no se pudo portear igual? Ese es el trasfondo de todo, ¿no? Ese es el problema. O sea, lo que yo digo es, no hay justificación de que el juego vaya mal en Xbox, porque lo único que tenían que hacer era portear el juego de PC a Xbox. Xbox, y ya. Y en PC ya está el juego muy adelantado, corre una maravilla. No había justificación. No hay justificación. Y si necesitaban más tiempo para que el juego corra decentemente, pues era que se den más tiempo, pero no. Pero no, simplemente no querían perder las ventas navideñas, por eso sacaron el juego antes de ahora. Y ese es el otro punto, ¿no? Que por qué lo sacaron tan apurado. Por qué lo hicieron así de un momento a otro. Tuvieron tiempo para hacerlo. Funciona en celulares. O sea, ¿quién más quieres? O sea, esa es la parte que nos queda así como que, ¿por qué sucedió esto? Esto no debió suceder así. Esa es la... Esa es la cosa. Esa también es parte del asunto, pero no es como que, oye, tú hagas una mierda, pero no solo porque recién lo sacaste, ya con eso de, ese es tu escudo, o porque estás en Xbox Preview o lo que sea. O sea, no, tiene que por lo menos funcionar bien, o sea, y funcionar estable. Eso. Y lo otro que yo te decía en la semana pasada, es que si tengo el Xbox One X, donde tengo más poder, déjame ponerle menor resolución para que yo pueda jugar... Tener mejores frames. Mejor frames. Sí, exactamente. Pero bueno. Dice, pero es obvio que salga con fallas. Si no es la versión final, y todos los que lo compran saben eso. Y aún así siguen comprándose. Entonces no son estafados. No sé qué tanto sepan antes de comprarlo. O sea, estamos hablando de que vendió un millón de copias. Así es. 48 horas antes. Por el boss. Por el boss o por la popularidad, digamos. Claro. ¿Cuántas crees tú realmente que sea gente que está informada de que realmente el juego está en preview o lo que sea? Ellos solamente dijeron, aquí vino este juego que es súper popular. Quiero ver qué tal. No hay excusa de que el juego está en game preview porque el juego se está vendiendo en físico. ¿Ok? Eso para mí... No, o sea, si el juego es un game preview y es un pre-alpha y etcétera, ¿para qué putas entonces lo estás vendiendo en físico? Y ni siquiera es físico. Se viene la caja con un voucher adentro. Pero lo estás vendiendo como un juego ya comerciable. Entonces tiene que tener algún mínimo de calidad. Eso digo yo. Y bueno, pues... Este... El juego va mal. ¿Qué se le va a hacer? Por acá dice... Yo creo que es una crítica injusta. PUBG es un juego que sigue en beta. Ustedes mismos han comprobado cómo el juego no corre bien ni en PC. Mentira. Ahora, sí. Tal vez en la PC de Kenk, que era un poco antigua. La anterior. En mi PC corría mal por la PC, no porque el juego era malo. Exactamente. Entonces no es tampoco tan verdad. Pero bueno. Sigamos, dice por aquí... Bueno, alguien que tal vez conoce un poco más de temas técnicos, dice... Lo que pasó con PUBG es muy simple. Es un port de PC a consola. Cuando el ciclo normal es al revés. Port de consola a PC. Ahora lo que yo digo es... Pero, ¿qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver eso. O sea, solo porque la mayoría de los juegos salen de consola y luego pasan a PC. Eso realmente no... No sé, pues... El enfoque es... Si tenían los recursos para ponerlos y sacar un juego en consola, ¿por qué no le dedicaron todos los recursos y todo el tiempo para hacerlo en consola? Y... Que eso es lo que se necesita. Y aquí, o sea... Porque inclusive vos le quisiste... O sea, bueno, vos comentabas que no sabías Microsoft qué tanto está en Blue Cloud. Microsoft es el publisher del juego en Xbox. O sea, Microsoft no tiene algún mínimo de estándar de calidad. No, no. Obviamente que tiene estándares de calidad Microsoft. Simplemente dijeron, no podemos dejar pasar las navidades. Porque inclusive Microsoft está regalando PUBG con Xbox One X. Y eso creo que es un segundo síntoma de lo que está pasando, ¿no? Bueno, y cerremos el tema ya de PUBG. De PUBG. Que con el último comentario de Nawi Wonka, que era la persona que te decía que es un poco más técnica porque sabe de lo que habla. Él dice, si es un juego que es dependiente del CPU, olvídense de que puede correr a 60 FPS. El procesador de la One y de la One X no es la gran cosa. Es por esto mismo que me reía cuando había gente que creía que GTA V iba a correr a 4K a 60 FPS. Pero ahí lo que yo digo es ¿por qué Microsoft lo promocionó así entonces? Claro. Y esa es la parte donde... Yo creo que va a haber más decepción a futuro. Hasta ahora, creo que el único juego 4K a 60 FPS debe ser Forza. Y no sé si otro deber lo logre conseguir. Eso es Gears of War o algo así. Claro, pero la cosa es que hasta ahora no tenemos otro que haga eso. Y eso es lo que me preocupa a mí a futuro. Lo que yo veo en general con el PUBG es que corre tan... O sea, lo que hizo Microsoft fue atroz. Porque yo cuando estuve haciendo la última reseña me puse a ver los trailers. Eso no está corriendo en Xbox. Hay un downgrade, pero brutal. Y bueno, en fin, o sea, yo creo que Microsoft simplemente quería esta IP porque eso les iba a ayudar a las ventas de la consola. Claro, incluso fue una de nuestras predicciones donde yo dije si Microsoft quiere tener algo este año tiene que comprarse una de estas. y entre esas estaba... Sí, sí, puedo acertar esto. Y somos de los, entre comillas, más desconectados de la industria posible que pueda haber. O sea, no es que alguien vino y me dijo oye, va a pasar eso. Ah, claro, claro. No tenemos contacto. Estamos tan lejos como para decir que algo así suceda. Solo fue una... una adivinanza bastante acertada. Así es. Pero bueno, la otra parte de esta conversación era que nos comentes qué tal ese PUBG en Xbox. En general, así rápidamente. O sea, como dije en la ultra reseña es atroz que empiezas la partida y las texturas no cargan. Y a veces porque no cargan las texturas te atraviesas los techos. O las paredes y te mueres. Eso me pasó varias veces. Algunas veces inclusive en vivo. En Twitch. En segundo lugar, los framerates son una cagada. Cuando apuntas, no está eso del todo corregido. Este... A veces tú apuntas y no le das y viene una persona y te apunta y al lado y te da a ti. El lag es terrible. Inclusive, algo que yo noté y las personas que veían en vivo conmigo me dijeron también es que los efectos de sonido son horribles. Las explosiones, las balas, esas cosas. Son horribles. Son malos. Son malos. Son malos. Son malos. Ni comparación con PC. Entonces, todavía... O sea, esto ni siquiera es una beta. Creo. Esto es un pre-alpha. Está súper mal. Espero que con los meses mejore. Obviamente, yo sé que de aquí en un año probablemente estará corriendo una maravilla y será pero una de las mejores exclusivas que puedas adquirir en el Xbox One. Pero en el estado actual puedes comprarlo, disfrutarlo si es que no tienes PC, obviamente. Porque sería una tontera que lo compres en One teniendo PC. Pero... Nada más. O sea, de cómpralo, disfrútalo como un premio consuelo. Por un lado. Y la gente tiene que saber lo que se va a encontrar porque alguna gente me decía a mí no hagas reseña porque el juego está en Game Preview. Pero sí, el juego se está vendiendo hasta en físico. O sea, la gente tiene que saber qué va a encontrarse. Y si es que Microsoft no quisiera ni siquiera que haga reseñas pues no me hubiera dado un código de reseña tampoco porque yo les pedí un código de reseña y me dieron. Ahora, la otra parte, el argumento en ese tema de las reseñas es si un juego ya se está vendiendo está pidiéndote dinero. Bueno, ya es posible hacer la reseña. No hay que esperar a que salga la versión 1.0 para decir ¡Oh! Este jueguito ya salió. Principalmente porque también si no haces reseñas la gente se va a comprar pensando que va a estar el juego igual que en PC. Y no es así. También, también. Es un muy buen punto también. Ahora, un último punto que te iba a decir es ¿Tú crees que Microsoft le está metiendo plata a este tema para resolverlo? Porque es un poco fiasco digamos que haya pasado esto de esta forma así tan abrupta porque ellos metieron gente de los de Gears of War metieron asesores o sea me imagino que Microsoft están sacando realmente el problema. Microsoft se esperaba me imagino este recibimiento pero ellos saben que el juego igual va a vender o sea y lo que más se me viene a la mente para mí es el Call of Duty de Vita. todo el mundo advertía el juego es mierda el juego es malo el juego es malo y es el segundo más vendido de Vita. La gente lo compraba solo porque ah es Call of Duty por el nombre entonces yo creo que Microsoft lo sabía pero actualmente obviamente deben estar metiendo cualquier cantidad de recursos para que el juego esté bien porque el juego les va a representar ventas o sea en la generación pasada Microsoft se arregló exclusivas ponte como Minecraft que le ayudaron muchísimo con el Xbox 360 en ventas y entonces claro me imagino que ellos deben tratar lo más posible de mejorar la imagen del juego porque eso también les va a representar ventas como lo están haciendo con el One X lo van a seguir haciendo el siguiente año combo player unknown con One Slim o One X vengan compren compren entonces ahora no digo que el juego no sea disfrutable es disfrutable pero obviamente no ni comparación con lo que encuentras en PC dice Go Mamón dice Go Mamón Digibox Up yo ya lo leí Go Mamón pero bueno entonces harán dos reseñas una actual y otra cuando salga oficialmente el mismo juego yo creo que lo amerita si es que si es que lo parchan y funciona mejor o dicen oficialmente esta es la versión 1.0 de Xbox yo creo que si lo ameritaría hacerle una revisión nuevamente a menos de mi parte pueden esperar una segunda reseña ultra reseña cuando salga la versión 1.0 ahí yo volver vendré y diré ok ahora el juego es así y punto listo así es ya